...perfeccionando esa legislación, Estados Unidos es donde más chilenos votan fuera de nuestras fronteras, cerca de 10.000, Argentina 9.100 y luego España 8.000, Canadá 5.000 y Australia finalmente también con 5.000 personas habilitadas para votar. Así estamos en este proceso electoral, Chile y el mundo en sus oídos a través del diario de cooperativa, estamos en todas las plataformas, a través de la señal, mediante la sintonía, a través del país, en cada ciudad, pero al mismo tiempo mediante cooperativa.cl, también estamos en Facebook, estamos en Twitter, en fin, para llegar a todos los lugares donde se requiere información. Así trabaja el diario de cooperativa con este especial de prensa. Ha llegado el día de las elecciones presidenciales, parlamentarias y de consejeros regionales. A las 3 de la tarde del sábado comenzó la constitución de mesas a nivel nacional, que según las cifras entregadas por el CERVEL alcanzó un 47,02%. Hoy el proceso comienza a las 8 de la mañana y hasta las 6 de la tarde de forma continuada. Los vocales de mesa, eso sí, deberán llegar a las 7 y media. Los recintos de votación están en resguardo de las Fuerzas Armadas, habla el presidente del consejo directivo del CERVEL, Andrés Tagle. En Chile, sobre un universo de 46.639 mesas receptoras de sufragio, determinadas para estas votaciones, se encuentran constituidas, o se han constituido hoy día, un total de 21.938, equivalente al 47,02%. Las mesas receptoras de sufragio funcionarán en horario continuado, desde las 8 horas hasta las 18 horas, y en el extranjero, de acuerdo al uso horario que le corresponde. Estas elecciones se dan nuevamente en pandemia y se han dispuesto de distintas medidas sanitarias, como el uso de mascarilla, distancia física en los recintos, lavado de manos y cualquier otra precaución. Desde el Colegio Médico han asegurado que procesos anteriores no significaron focos de contagio y llaman a ir con tranquilidad. Habla el doctor Ludwig von Plessing, urgenciólogo de la red de salud UC Cristus. Este domingo 21, tenemos votaciones, y va a ser un día muy caluroso. Por eso, es que la recomendación es acudir a los centros de votación, con mascarilla que cubre nariz y boca, para los niños y ancianos, evitar los horarios de máximo calor, utilizar gorros, bloqueador solar, ropa clara, holgada, y de preferencia que tenga factor protector ultravioleta. Buscar siempre resguardo a la sombra, y en caso de presentar algún malestar, solicitar ayuda al personal de apoyo que se encontrará en los lugares de votación. Desde el Ministerio de Transporte se anunciaron que para este domingo habrá 2100 servicios en zonas aisladas y rurales que serán gratuitos, mientras que la región metropolitana, el Metro de Santiago y el Metro Tren serán gratis desde las 7 de la mañana hasta las 23 horas. ¿Cuál es la sensación sobre la participación en estas elecciones? Súper bien acá, yo vine para acá dar una vuelta y nada, pues todo bien, estaban los militares, había gente del, ¿cómo se llama? del Cervele, eso de la gente que lo vea, así que bien, gente de la municipalidad también, los chiquillos, así que no, todo bien. Sí, mira, vine en la mañana a revisar, a ver cómo estaba funcionando esto, y me encontré con la sorpresa que estaba bastante expedito, estaba bien señalizado, hay una buena presencia militar, entonces yo he venido a votar aquí ya llevo 20 años. La tarde del sábado se registró el primer voto en el extranjero, esto en Nueva Zelanda, lugar que tiene 15 horas de diferencia con Chile. El canciller Andrés Alaman indicó que las votaciones estaban contempladas en 65 países, pero que esta cifra bajó a 64 debido a la complicada situación que se vive en Haití. En el único país donde no se han dado las condiciones para poder organizar un acto electoral con la seriedad que este requiere es en Haití, por las difíciles circunstancias que se viven en ese país. Pero, en todo caso, el número de chilenos que no va a poder sufragar es bastante bajo, son solamente 10 personas. La buena noticia que podemos compartir con ustedes es cómo ha aumentado el número de chilenos que está registrado para votar en el extranjero. En números gruesos, en el año 2017 eran 40.000, y en esta elección estamos arrancando con más de 70.000 votantes. Domingo considerado como un feriado irrenunciable para el comercio que comienza a las 21 horas del sábado hasta las 6 de la mañana de este lunes, junto a la denominada ley seca que impide la venta de bebidas alcohólicas desde las 5 de la mañana de este domingo hasta dos horas después del cierre de las mesas. Así estamos en esta transmisión especial del diario de cooperativa en día electoral, cobertura para Chile. A las turnas. Se los van a devolver seguramente en un instante y ya va a haber completado el proceso. Somos 15.030.963 ciudadanos los que estamos habilitados para sufragar en estos comisiones generales. Hay 4.427 candidatos para llenar un total de 485 cargos. O sea, un poquito más del 10% de las personas que están postulando van a terminar elegidas, van a ejercer labores en los próximos 4 años, 8 años en el caso de los senadores. Ya introduce los votos el presidente Sebastián Piñeras. Sí, introduce los votos en los cuatro casos que le toca emitir su opinión a través de su tránsito secreto. El presidente de la República esta vez no tuvo problema con la estampilla para sellar los votos. Las estampillas vienen con autos pegados, así que no hay que hacer como así como antiguamente de pasarla en la lengua para poder humedecerla y poder pegarla. Esto basta con despegar el sticker nomás y después se pegan en el voto para sellarlo y se deja a la vista entonces la colilla donde está el número del voto y que es el que después cortan los integrantes de la mesa electoral. Sí. Y lo archivan sin duda y le entregan nuevamente al elector el voto para que haga el depósito correspondiente. La Sebastián Piñera, Sergio Vero, se está ya moviendo junto a su comitiva para retirarse de este lugar. Como les decía, se va en dirección hacia su residencia ahí en el sector de San Damián. El presidente de la República, Sebastián Piñera, ya votó en estas elecciones, por supuesto en las últimas, siendo él como presidente. Sí, claro. Manifestando su convicción de que vamos a hacer gala de nuestras tradiciones republicanas, que vamos a ser ejemplo para el mundo entero, de que somos capaces de resolver nuestras diferencias pacíficamente. Parte de lo que ha dicho el presidente Sebastián Piñera tras emitir su voto ahí en Las Condes. Gracias. Jean-Claude Penjan, muy buen día. Seguimos. Toda la información, todas las regiones, todo el día. El diario de Cooperativa. Elecciones dos mil.